Campo de Semillas Despierta en la mañana, cantos que lleva un atardecer Y el sol que se abre paso entre la bruma, floreando de la música y la piel Tierra bendita, de agua tranquila, que me alimenta y calma mi ser Yo tengo en mi parcela, lo que me hace feliz La siembra de mi esperanza, cosecho para vivir Mis hijos y mi labranza, y el amor de mi mujer Son mis preciados tesoros, que más te puede querer Yo tengo en mi parcela, lo que me hace feliz La siembra que esperanza, y que me hace vivir Y los animalitos, que acompañan mi andar La mujer y los hijos, que animan mi jornal Soy un campesino que entre flores va sembrando los sabores de la amada libertad Siembro el corazón con el esfuerzo, con mis manos cargo el peso sin medir lo que será Tal vez sea buena cosecha, y no se pierda al final Pero yo siempre comienzo, jornal con aliento y comparto mi pan Aunque solo tenga uno, nada más Aunque solo tenga uno, nada más Aunque solo tenga uno, nada más Cuando en mi repinto, descifro las notas Ya vuelve la noche y la luna saldrá Sentir el viento, que llega del páramo A resguardo en mi ruana, y el calor familiar El viento que lleva, las malas y buenas Que presta su aliento, y luego El viento que lleva, las malas y buenas Que presta su aliento, y luego Se va El viento que lleva, las malas y buenas Que presta su aliento, y luego El viento que lleva, las malas y buenas